BMT Sepa más, obtenga más. Siempre hay movimiento variable en cada voladura. En BMT hemos creado una solución innovadora que rastrea el movimiento del mineral, haciendo que cada voladura de mineral sea más rentable. Nuestra solución patentada de tecnología BMM mejorará la producción y la recuperación de mineral con una interrupción mínima de las prácticas actuales de voladura. Permítanos mostrarles la facilidad con la que el proceso BMM se integra en su procedimiento de voladura normal. A medida que se perforan los pozos de voladura, se perforan pozos separados para poner los sensores BMM. Basándose en la ubicación particular de la voladura, sensores BMM están estratégicamente colocados para realizar un rastreo en tres dimensiones del desplazamiento del cuerpo de mineral. Una vez que el BMM se activa, se coloca en el pozo. A medida que el mineral se desplaza debido a la voladura, también lo hacen los BMM colocados estratégicamente. Después de la voladura, el equipo de recuperación BMM se mueve a través de la pila volada para localizar los sensores que fueron movidos. Los datos de ubicación se recogen y almacenan utilizando el equipo de recuperación. Los datos de ubicación se pueden enviar de forma inalámbrica al software BMM Explorer a través de la red de la mina. Estos datos se utilizan para crear los nuevos polígonos de excavación postvoladura y se traducen en nuevas líneas de excavación que tienen en cuenta el desplazamiento del mineral postvoladura. Con esta nueva información, cada voladura se vuelve más rentable, significando menos pérdida de mineral, menos dilución, menos clasificación errónea y más mineral, resultando en millones en beneficio financiero por año para su operación. Cuando se utiliza la solución BMT hoy, tendrás más ganancias mañana. Esto significa una sostenibilidad a largo plazo para la operación.